¿Y si rompemos esto de...? Espérate, espérate. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Arilet, no! ¡Arilet, no! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Creo que fue el primer frencionado del año, ¿neta? Verga, güey. Qué mal pedo al chile. Más que nada, un propósito que tengo hoy es a ganar una partida de Fortnite. Creo que comenzaríamos súper bien el año ganando una partida de Fortnite. Voy a ir a por él. ¡A la madre, güey! Ese vato dejó todo ahí. No sé si ir o no, güey. ¿Está aquí adentro? ¡Tomeco el vato, güey! ¿Aquí hay alguien, güey? Y ahorita me lo voy a bajar, era. Escuchen, escuchen esto, eh. ¿Por qué no viene, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué estaba así el vato, güey? Y traía una legendaria Scar, güey. ¡A huevo! No te mames, cabrón. Güey, tengo un chingo de balas. Un chingo de material. ¿Qué pedo? Solamente falta encontrar a estos hijos de puta, güey. Para ver dónde se metieron. Que dispararon de por allá. Del sureste, eh. Por allá dispararon. Ok, veo a alguien, veo a alguien. O le están disparando de por acá, güey. Le están disparando de por abajo. Entonces, ahí estaba uno. Y el otro le estaba disparando de por allá de dos diez. Uy, que si le daba, güey. Ahí está. Mataron a uno. Quedan dos, güey. Verga, güey. ¿Dónde estarán? Ok, uno está allá, güey. For sure. Y el otro está acá arriba. El otro está acá arriba. Y sí, le di al hijo de puta, güey. Pero no lo bajé, güey. Muerto. Ahí está. Tengo uno nomás, güey. Tengo uno acá. Tengo uno acá abajo, güey. A por él, güey. Chingue su madre. Me la va a jugar, güey. Chingue su madre. Ya sé dónde está este vato. O al menos creo que ese era el último. El vato se hizo bailar solo, güey. Easy. Ya cumplimos la primera meta del año, ¿no? Ganar una de Fortnite. Aquí está ya. Easy, fácil. ¿Qué come la Arilet, Pito? Arilet, deja de tragar Pito. Dale, ready. Pero no el tuyo. Pero no el tuyo. Ay, no. Pero viene que hace rato. Ay, sí quiero el tuyo. Dame host. No, la hacía, la hacía, la hacía. ¿Qué hace mi esposa cuando grito? Pues mi esposa nada. Nada, no me enojo. O sea, no me enojo ni en el caso. Es como que ya sé qué está haciendo. Ay, 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 la, 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 la. Se me antojan unos tacos. Güey, a mí también se me antojaron. Al chile sí, güey. Ay, verga, güey. Neta, voy a ir por unos tacos mejor, güey. Güey, hace rato comí unos tacos súper ricos, gente. Verga, o sea, eran como, era como tal cual la carne y luego tenía los frijoles. Es como un burrito en taco, pero ahora era el taco, ¿saben? O sea, no sé cómo explicarlo. Estaba súper rico. Era la carne asada y le pusieron un chingo de carne. O sea, y costaban dos dólares los tacos, pero para hacer dos dólares estabas demasiado bien, ¿eh? No sé cuánto cuestan en sus países, pero dos dólares acá es súper bueno para un taco. A ver, te van a empezar los típicos. En mi país con dos dólares te compras 50 tacos. Ay, no, ay, no. No, 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 no. Ay, te voy a ir acá. Voy, 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 voy. Voy para allá, voy para allá. ¿Dónde está? Ahí está, otra mía. Muerto. Eh, venía, venía. Eh, lo viste, west, 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 atrás de Arul. Mojadito. Bien. A la verga, puto. Tengo un sniper, cabrón. Hay otro vato creo que acá abajo, eh, ojo. 40 pesos por un taco acá y por 75, ya. Ya, ok. Ok, cuando dije eso, güey, o sea, no quería que me compararan sus putos tacos, cabrón. Me da igual, cabrón. Yo no voy a ir a tu puto país a comer tacos. Dime mi nombre porque ya están los tacos en tu puerta, dude. Ok, Caquita. Ahorita los, ahorita abro los. Güey, ¿te imaginas que si el vato estuviera aquí afuera, güey? Sería genial. No, o sea, sería súper chingón, güey, si tuviera amistad, güey. Pero también me daría un chingo de miedo, cabrón. Obvio. ¿De qué pedo con este vato, güey? Eh, borde, 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 corran. No mames. O sea, lo que más me da miedo es que algún sub sepa dónde vivo, güey. Especialmente un sub loco, güey, ¿sabes? Sí, mames. O sea, obsesionado así de que, D, D, te amo, te amo, D. No mames, me daría un chingo de miedo, cabrón. O sea, nunca he tenido a alguien así tal cual. Ya, o sea, nunca he tenido a nadie así, nunca así tal cual. Pero sí me da miedo tener algún día a alguien así, ¿sabes? Ahí enfrentan otro, enfrentan otro. Muerto. Bueno, bueno, bueno. Queda más gente igual, eh. Sí, ahí acá no estoy. Sato está súper muerto. De adentro. De adentro. Verga, me hizo. Ve, 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 voy, 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 voy por allá, voy por allá. Vamos, vamos, vamos. Está arriba, está arriba, está arriba. No mames. Hay dos arriba. Sí, sí, hay dos arriba, hay dos arriba. Está bajado ese. Lo bajé, lo bajé. Hay otro, hay otro, hay otro. No sé, debe estar por ahí. ¿Muriste el Daniel, Héctor? Ah, vale, entonces ya, ya, ya. ¿Muriste el Daniel, no? Ya, entonces ya murieron ya. A menos que sean team. Sí, 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 deben de meterse team. Acá hay otro sniper, ¿eh? Por si no tienen. Acá también hay sniper. ¿Tienen armadura, güey, extra? Yo no. Bueno, ¿qué? ¿Cuánto ocupas? Ah, o sea, lo que sea. Tienen chiquitos aquí. Chiquitas. ¿Qué? Se está moviendo en la zona, ¿eh? Eh, necesito... Por cierto, agárrate esas armaduras porque ya no tengo espacio. Eh, pero vámonos, 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 vámonos. Eh, necesitamos este... O al menos yo necesito armad... Eh, ¿cómo se llama? Balas de AR. Acá enfrente de nosotros hay gente, ¿eh? Escuché balazos. Yo tengo 400. Ahorita me das la mitad, por favor, ¿no? Hay gente acá enfrente, güey. Hay gente acá enfrente. Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. A la verga, pensé que estaba aquí. A la verga, me espantaste. ¡Mierda, son muchos! ¡Buenísimo, tío, tío! ¡Te mamaste! ¡Verga! ¿Hay más gente? Sí, 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 hay más, hay más, hay más, hay más. Acá enfrente de nosotros. Eh, ahí, 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 frente, frente, frente. ¿Le disparan? ¿A quién? Listo, lo maté, lo maté. Bueno, buenísimo. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Es que no tengo nada de healing, güey, ya. Vale, eh, necesito las balas, güey. Pero ya, necesito un poco de healing y armadura, eh. ¿Tienes armadura, healing? Lo que sea, dame. Se la va a dar, mire de acá. ¿Me la vas a dar? Pues, ¿dónde está el nivel? ¿Contramos tres acá? Sí. Hola. ¿Novecitos? Ya se armó, ya se armó. A huevo. Un montón, no sé. A la madre, ¿cómo? ¿Pero tú cuántas tienes? Tengo 30 ahora. Ok, vale. No sé cómo separarlas, por eso. Ten, 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 ten. Es con alt y X, alt y X, las selecciones y X. Ok, ok. Vale, me da. Deja salir, pues, deja salir, verga. Pero deja salir, verga. Si necesitas salir, que no puedes estar adentro. Hola, verga, estoy en una de vida. No tengo yo nada de vida tampoco, porque me dispararon todo a mí. Matalo, Ari, matalo. Son varios y ya no tengo healing, güey. Ya no tengo healing. No, Arilén. Arilén, no, 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 ¿qué haces? Vas a la cabruna. Ya se murió la verga, chao. Yo me fui. ¿Qué, cae uno? Ahí te va uno, atrás, te va uno, atrás, te va uno. Es que Arilén, ¿por qué te va sola? Güey, no sé qué pedo con Arilén, se puso medio tryhard, ¿eh? ¿Y si le tiramos eso a la verga? ¿Le tiramos eso a la verga? Ahí sí tiraron, ahí sí tiraron, ahí sí tiraron. Va, 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 va. Ahí los vi. Al dos segundos y cinco. ¡Sí le di la bala, a verga, güey, lo maté! ¿Qué pedo? ¿Qué? Era uno, era uno, era uno, era uno, era uno. ¿Queda uno, güey? ¿Queda uno, güey? ¿Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. A buscarlo, a buscarlo. El Dead Hacks. ¿Y si rompemos esto, Dead? Espérate, espérate. ¡No! ¡No, Arilén, no! ¡Arilén, no! ¡No, hijo de puta! ¡No! 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 Creo que alguien ya no tendrá la última kill. Ay, no, güey. Ojalá nos maten a ti y a mí por pendejos. Y sí, ¿eh? Y sí nos matan. ¿Qué pasó, Brennan? Te caíste, güey. Ojalá nos maten a la mierda. Vente, Arilén, vente, Arilén, vente, Arilén. ¡Ay, ay, ay! Arriba, 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 lo vuelo, lo vuelo. Ojalá nos maten, ojalá nos maten. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! Para que sea justo, ¿no? Para que sea justo, ¿no? ¡Qué verga! Pero sí, uno contra uno, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No nos damos! ¡No nos damos! ¡No nos damos! ¡Qué estúpido! Te carrí aquí, idiota. Te carrí a la final, pero nada. Ya lo vi. Te carrí para nada. ¡Uff! ¡Chinche! 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 ¡Suscríbete!